¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al podcast de esta semana. Estoy aquí acompañado por Chanchex. Hola, encantado de estar aquí por tercera semana consecutiva. Y hoy vamos a hablar de algo que mucha gente hace antes de que llegue el nuevo año, el año nuevo, que es preparar los propósitos. Y los propósitos. Los propósitos de año nuevo. Los New Year Resolutions. Y pues, la verdad es que Chanchex lo ha planeado bastante bien. Tiene aquí unas notas bastante interesantes, la verdad, que se lo ha currado. Ahí, 10 de 10. Y vamos a empezar hablando un poco de la tradición. De dónde viene y qué significa en sí. Sí, pues, realmente tampoco es... He intentado buscar bastante y tal, pero realmente es muy corto. Y es que esta tradición empezó realmente hace 4.000 años en Babilonia y se celebraba en marzo durante 11 días. Y era básicamente solamente por un fin religioso en el que la gente, pues, básicamente bailaba y le decía a los dioses, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Era básicamente como hace cientos de hombres de años cuando éramos unos primates y hacíamos la danza del fuego. O, básicamente, era algo parecido. Y luego realmente, cuando realmente tenemos... En plan, cuando... Eso, de fuego. Realmente de la lluvia, porque el fuego lo hacemos nosotros. Bailando no puedo. De igual, yo puedo hacer las danzas que quiera, tío. De igual. Tú las que te das la gana. Hombre, pues claro, cabrón. Y luego en 1582, el Papa, que era Gregorio VIII, marcó el 1 de enero como el inicio del nuevo año. Y ahí la gente ya empezó a hacer lo que conocemos ahora como propósito de año nuevo, en el que la gente dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Y desde entonces, pues, la tradición se ha ido desarrollando y, pues, es la que tenemos hoy en día. ¿Tú crees que es algo más en plan del primer mundo? Creo que sí, ¿no? Uy, perdón. Pues, basándonos en el hecho de que realmente tiene un background un poco religioso. ¿Cómo se dice? Sí, sí. Que en el pasado se hacía por hechos religiosos. Sí, sí. Sí. Y luego el Papa fue el que realmente cogió esa tradición y lo puso el 1 de enero y puso que los propósitos fuesen cada año y tal. Pues yo creo que ha tenido que afectar a todo el mundo, básicamente. A todos los países, al menos, cristianos. Cristianos o que tengan algo que ver con países cristianos. Y bueno, no tan cristianos realmente, porque también, por ejemplo, en China se hace lo mismo, pero en vez del 1 de enero se hace en febrero, como la sexta semana del año, en plan, para nosotros. Y va cambiando, es una locura. Anda. Y realmente se hace en todos los países. Creo que en los países del primer mundo se hace más, pero realmente creo que se hace mundialmente. Bueno, a lo mejor lo que empezó, pero obviamente como muchas cosas se empiezan con un fin religioso, pero al fin y al cabo hay muchos que llegan y son en plan, pues, el postureo. Yo voy a hacer el post del 1 de enero. Yo he visto gente que sigo en Instagram que ponen las resoluciones. Yo no me puedo quejar mucho, que ponen sus resoluciones en Instagram, ¿sabes? En plan, antes de que llegue el año nuevo. Que yo he hecho un vídeo, he hecho dos vídeos sobre ello antes. Pero me parece gracioso, tío, el hecho de querer compartir todo, tío, que hacemos y el intentar ser mejor persona, pero como que una vez al año. ¿Sabes? En plan... A ver, yo creo que para gustos, colores y creo que cada persona es diferente y creo que hay gente que lo puede hacer por... Yo creo que realmente no es para posturear, porque si no nadie lo pondría por Twitter propósitos, porque en plan, si vas a posturear, no quieres poner propósitos que todavía no has hecho y quieres... En plan, no sé, lo veo un poco raro. Yo creo que es más que nada. Yo, por ejemplo, lo pongo en Twitter. Tengo una manera de ponerlo en Twitter, llevo como ya tres años seguidos. Y me lo dejo en plan en la bio. Bueno, este año ya no lo he hecho, los últimos meses, porque ya pasaba, pero siempre me lo he estado dejando en la bio para siempre me tomo un versión de Twitter, tenerlo. Hace tiempo. Y lo tengo no para la gente. En plan, si se pudiese no tener, seguramente no lo tuviese. Para tenerlo apuntado. Para tenerlo o no tenerlo. Es para tenerlo yo en un sitio que realmente veo siempre. Lo puedo tener... Antes, por ejemplo, hace cinco años lo hacía en Notes, en plan, en las notas de tal, pues realmente no lo vas a volver a ver. Y es importante... Recordarlo. Esto vamos a volver aquí en un momento, pero es básicamente importante ir recordándotelo a medio del año y por eso era la razón que lo tenía ahí. No puedo tenerlo en una story, nada así. Sí, claro. Y tú crees que... O sea, esta tradición ha cambiado porque ha pasado de ser algo religioso. Me imagino que antes era, bueno, pues rezar un poco más, ser una mejor persona y todo esto, pero como que ha evolucionado un poco más en todos los sentidos, ¿sabes? En plan... Sigue siendo... Mucha gente sí que tiene el propósito de ser mejor persona, pero hay también gente que es en plan... Pues el propósito de este año es hacerme rico, ¿sabes? Y es en plan... Pues mira, ¿sabes? No sé... El capitalismo. El capitalismo ya se lo está llevando por encima. Supongo que históricamente los propósitos habrían sido pasar tiempo con la familia y ser mejor persona porque en el siglo XVI no se me ocurre un propósito del estilo dejar de fumar o perder peso porque en todo caso sería al revés, sería ganar peso. Ganar peso, sí. Pero... Pero sí, obviamente yo creo que según el momento en el que estamos viviendo, pues los propósitos van evolucionando. Y pues van evolucionando con dónde está la sociedad en general. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahora son en plan basados en que no tenemos los problemas esos básicos. Mucha gente en plan de... El país sobre todo primermondista es el... Ya no tiene el problema de dónde voy a dormir, qué voy a comer. Y ya se generan otros problemas para intentar solucionarlos. Pero es que yo creo que el ser humano es así. En plan, muchas veces se lo busca a sí mismo, ¿sabes? En plan... Sí, sí, sí. La cosa me va bien, pues a ver cómo puedo liarlo, ¿sabes? Básicamente. O ya... No eso, pero a lo mejor problemas colaterales. Por ejemplo, los smartphones fueron inventados hace realmente 15 años, pero... Bueno, entre 10 y 15 años, pero... Y ahora el propósito número 15, más común, es usar menos los smartphones. En plan, usar menos el móvil. Usar menos. Y pues eso, Diego, que yo creo que va a usar menos. Usar menos. Creo que van evolucionando según nosotros evolucionamos como si los humanos y ya está. ¿Tú crees que vale la pena? Pues he estado mirando antes unas cuantas webs para validar esta información y la mayoría de ellas decían que sí, sí vale la pena, pero algunas de otras de ellas decían que no. Pues realmente las que decían que no eran un poco contradictorias porque realmente era no vale la pena a no ser de qué. Así que yo creo que objetivamente o científicamente está demostrado que sí que vale la pena y es mejor hacerlo a no hacerlo. ¿Quieres dar tú primero algunos puntos a favor de qué... Bueno, o en contra, mejor dicho, de qué no valen? Sí. A ver, yo... Todo lo que sea mejorarse a mí mismo yo creo que es algo bueno. Pero yo creo que la idea en sí es buena, pero el cómo lo approach... ¿Cómo se dice approach? La forma en que lo hace la gente. La forma en la que la gente se lo toma muchas veces es en plan, se hace una lista de 10, 15, 20 propósitos e intenta vivir con ellos directamente desde el 1 de enero y ya para el 7, una semana después, como que ya no puede con ellos porque es un cambio muy drástico. Y yo creo que los propósitos están bastante bien, tener una lista, pero el ir con ellos poco a poco, el tener un plan pequeño, ¿vale? Si quieres dejar de hacer algo, quieres empezar a hacer algo, si quieres empezar a ir al gimnasio, no vas a ir todos los días 3 horas durante los próximos 3 meses porque no te va a gustar. Vas poco a poco y es como levantar pesas. Empiezas con menos y te vas entrenando el músculo, en este caso, y hasta que puedes mejorar. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que la gente se pone como metas muy ambiciosas, ¿no? Que queremos hacer mucho en solamente un año y que simplemente por ser el hecho de que es un año nuevo vamos a hacer todo impresionantemente. No es que la gente se ponga cosas muy ambiciosas, porque puedes tener el propósito que tú quieras, puedes tener el propósito de ser el nuevo presidente, pero no esperes que a las dos semanas o los tres meses o lo que sea, lo consigas. O sea, aquí hay un dicho que se dice baby steps, es pasitos de bebé, poco a poco. O sea, es en plan un pie delante y luego el otro, un pie delante y luego el otro. Y yo creo que si te lo tomas con calma y paciencia, que es algo... La paciencia es algo que he estado aprendiendo yo este último año y ayuda bastante, en verdad, tomarse un poco con calma. Y yo tengo esta mentalidad de... Todo pasa por algo. No sé por qué pienso así, pero creo que tengo esta idea, ¿sabes? Y si tienes un plan, pues síguelo, pero poco a poco. No esperes que tengas los frutos directamente. Es como plantar un naranjo, por así decirlo. No vas a tener naranjas al día. Estoy aquí con las metáforas a tope de... Tirando metáforas y todo eso. Ya ves. Pero sí, yo creo que es una buena idea en sí, pero tenemos que tomar un poco con más calma. Lo ejecutamos mal. Lo ejecutamos mal, sí. Tenemos resultados muy pronto. Sí, yo creo que ese es el problema que tenemos mucha gente en general. Yo llevo haciendo ejercicio ya, ¿sí? Déjame decirte, esto juega a tu favor realmente y el por qué no merece. Entre el 25 y el 30% fracasan en las dos primeras semanas de enero. O sea, una de cada cuatro personas, dos semanas, que es en plan la vuelta al cole, ya lo dejan. Una de cada cuatro. Y entre el 80 y el 90% lo dejan antes de marzo. Y luego ya he estado mirando muchos datos y tal, pero en torno al 8% lo cumple solamente. Entonces, esto quiere decir básicamente que la gente que lo planea a larga distancia y no quiere dar resultados en dos semanas o en un mes o en tres meses, lo cumple. O casi siempre lo cumple. Entonces, básicamente, si eres constante, lo vas a cumplir. Pero si quieres resultados de aquí a nada, 80% antes de marzo. Plan F. Claro, yo es que también... A ver, yo creo que a todos nos gustaría tener resultados rápidamente. O sea, en plan... A mí me encantaría hacer ejercicio dos semanas y ponerme aquí como Bruce Lee, ¿sabes? Pero no funciona así. Ahí hay mucho entremedio. Llevo ya haciendo ejercicio como ocho meses, entre seis y ocho meses ya. Tuve una pausa de dos semanas porque me hice daño, por lo cual, tener cuidado cuando haces ejercicio. Pero, en plan, entre seis y ocho meses. Y he ganado mucho peso relativamente con lo que tengo yo. En plan, he ganado como siete kilos, que está muy bien. Pero no es donde quiero parar yo. Con lo cual, sé que este año, en el último... Este año no lo voy a cumplir, ¿sabes? Pero, en plan, poco a poco tienes ya la idea y vas entendiendo cómo funcionan las cosas. La primera persona que va a ver los frutos eres tú. Y luego, una persona... Luego ya llega la gente de fuera, ¿sabes? En plan, luego ya ven en qué vas mejorando. Pero cuesta un poco más. Al fin y al cabo, yo creo que estos son retos que se ponen cada uno en la fecha del año nuevo porque es como un año bonito, otra vez empieza enero, tal, y mucha gente lo motiva. A ti, por ejemplo, te pasó esto, pero en la cuarentena. En plan, dijiste, bueno, ya que voy a estar aquí, pues voy a hacer ejercicio. Pero, hombre, este año ha sido una buena oportunidad para tener otra segunda oleada de año nuevo, digamos. En plan, que mucha gente se ha motivado a empezar a hacer cosas en la cuarentena, pero por lo general, no hay cuarentenas. Entonces, mucha gente se lo pone en enero, a ver, primero de enero, porque es un año nuevo y a gente, pues, le motiva. Porque dice, pues, año nuevo, vida nueva, ¿no? Claro. Y, a ver, yo no creo que realmente sea así 100%, pero sí que es verdad que mucha gente, pues, no sé, le motiva y tiene su mentalidad de, bueno, pues, esto es un año nuevo, o sea, un nuevo año y voy a intentar desde el 1 de enero, tal. A mí eso, por ejemplo, me pasaba cuando iba a primaria y a la ESO, me pasaba cuando en el summer, en las vacaciones de verano, cuando quería, sí, en plan de, vale, este año voy a hacer tal. Entonces, como la gente, como cuando ya no va al colegio y tal y tiene trabajos y tal, pues, en vez de hacerlo en el summer break, lo hace en plan en año nuevo, porque, no sé, pues, es una tradición. Sí, es una tradición. Y yo creo que lo que has dicho del... Cada vez que hay un comienzo, yo creo que es en general, como lo has dicho tú con el colegio y esto, en plan, que yo también me acuerdo, dije, este año hago todos los deberes antes de tiempo, estudio todo lo que sea, y luego he llegado al día y digo, no, es que tengo tiempo. Me queda mañana, ¿sabes? Y cosas de estas. Que es algo en lo que yo debería tener. Es motivación, al fin y al cabo. A mí, había años que realmente lo he hecho, hace mucho, hace mucho realmente, pero había años que realmente estaba motivado y lo cumplía durante mucho tiempo. Y lo que ha pasado es que, cuando no he estado motivado, pues, realmente las dos primeras semanas de tal, vamos, como esto es, básicamente, en plan, en las dos primeras semanas de enero, pues, la gente lo deja. Pues, a mí, ha habido años que me ha pasado eso, que realmente si no he estado motivado, y realmente... Sí, sí, ha pasado aquí un tal. Pues, eso. Y luego, realmente, ¿por qué mereces la pena? Pues, he estado viendo unos cuantos estudios y tal, y eres diez veces más probable a terminar tu propósito de año nuevo si te pones ese propósito, así no te lo pones. Y la razón principal es porque, si no te lo pones, no lo vas a cumplir. Que lo que dice alguna gente que lo conozco, es en plan de, bueno, no le pongo metas, así no las puedo fallar. Es una manera de verla, pero, realmente, siempre hay que tener una aspiración en la vida y hay que tener una meta, etc. Así que, yo creo que, realmente, sí que merece la pena. Y, sobre todo, creo que merece la pena ponerse una meta de la cual estás motivado y realmente quieres hacerlo. Y te interesa, de verdad. Y te interesa, de verdad, porque la razón principal por la cual la gente falla es porque no le interesa, de verdad, se pone, tal, se ponen retos muy ambiciosos y quieren resultados en muy poco tiempo. Pero, realmente, si algo te interesa, de verdad, te lo tomas con paciencia y lo planeas bien, que has estado, en plan, antes viendo webs y tal, y post, en plan de gente que pone, en plan, una guía y unas listas para que, realmente, puedas cumplir las metas y no quiere, en plan, básicamente, ten paciencia. Sí. Y tiene un planning y mira los propósitos que está puesto cada aquí y tal. Hay un youtuber que sigo que el 6, el 1 de junio, siempre mira los propósitos que se amplia la mitad del año y mira los propósitos que se expuso y lo que ha conseguido de momento. Y debería estar como por la mitad si quiere terminar ese propósito ese año, en plan, el 31 de diciembre, pues debería estar por la mitad. Entonces lo ve y yo creo que eso está bastante bien, la verdad. Me parece bien. Y sobre todo escribirlo. Sí, tenerlo apuntado. He empezado a usar post-its porque han aparecido en mi habitación hace un tiempo ya durante la cuarentena. Yo no se lo he comprado pero han aparecido en mi habitación y tengo post-its ahora y me encantan, tío. Y me pongo notitas y me escribo cosas que tengo que recordar, tío. Porque es que, en plan, yo siempre decía, no me lo apunto, que me acuerdo, que me acuerdo, que me acuerdo, que me acuerdo y no me acuerdo luego. Es que me ha faltado algo. Y ahora es lo que hago con ideas. Muchas veces que tengo ideas para YouTube, pero me lo apunto. Tengo un grupo en el que estoy yo en WhatsApp, solo yo. En plan, ¿sabes que hay gente que se lo escribe a sí mismo? Pues eso, yo hago eso pero tengo un grupo en el que estoy yo solo yo y me escribo ideas de YouTube, la compra o todo lo que necesite recordar. Lo tengo ahí metido. Y lo que estaría guay es tener un calendario de estos que puedes tener en tu habitación en cualquier lado y te lo tienes ahí apuntado. En plan, esto aquí, esta meta ahora, esta meta aquí y planearlo. O sea, si no tienes ningún propósito es que vas a fallar el 100% de los tiros que no tiras. O sea, eso es literal. O sea, no vas a meter ni, o sea, es nada. Sí, sí, sí. A ver, es una manera de verlo, la verdad. Es una manera de verlo. Yo creo que es la manera correcta, la verdad. En plan, aunque falles, inténtalo, básicamente. es el punto. Lo que tenía, lo que pensaba yo antes de ponerme, estoy pesado con el ejercicio, tío, pero es lo único que tengo ahora mismo en mi vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo, ahora iríamos a esto, pero es la meta más común mundialmente. Ahora iríamos con esto, pero es buen ejemplo. Sí. Yo antes, cuando curraba, no tenía el tiempo que tengo ahora, en que estudiaba y curraba a la vez y como que tenía muy poco tiempo y lo único que hace de ejercicio eran 10 push-ups, flexiones, ¿se dice en español? Sí. 10 flexiones y 10 squats, que las squats son sentadillas, ¿sí, no? Sí. Y eso lo hacía antes de irme a dormir y yo lo que pensaba es hacer eso, que es casi nada, es mucho mejor que no hacer nada porque hago eso todos los días, en un año son 375 días que lo he hecho, ¿sabes? si no hago nada, pues es literalmente no he hecho nada y es mejor un poco que nada, es como poner un céntimo, tío, en una jarra cada día, es que es un céntimo, no es mucho, tío, pero se suma, se suma, tío, y son cosas así. Es paciencia y una buena manera, o sea, al fin y al cabo, es buena manera de verlo porque son 3600 posas para el año, que en plan, a ver, Cristiano Ronaldo solo hace eso en una mañana, pero que en plan, que para una persona en un año, es mejor haber hecho 3600 flexiones, por lo menos, entre 3600 y una 5000, se hace entre 10 y 15, y a no haber hecho nada, y aunque no te vayas a poner unos brazos impresionantes y tal, al fin y al cabo, para tus manos es mejor hacer un poquito de ejercicio todos los días, a básicamente no hacer nada, estaba bastante bien, una buena manera de verlo. Hay que tener paciencia, obviamente, y constancia, pero, pues está, pero nice. Y hay gente que hace lo mismo, pero andando, en plan, en vez de tal, pues hay gente que lo hace andando, hay gente que lo hace de diferente manera, yo que sé. Andar está infravalorado, yo creo, yo creo que poco a poco se le está dando el reconocimiento que... Ir a darse un paseo, tío, o sea, te ayuda, o sea, para todo, algo que estamos hablando mucho de salud física, pero salud mental también importa mucho, tío, te sales, te das un paseo, un paseo, miras, hay los animalitos, o los árboles, o algo que sea, bloques, da igual dónde estés paseando, tío, como que se te... clear your mind, tío, es que no me salen las palabras en español. Se te limpia la mente, por así decirlo. Se te despeja. Se te despeja, se te despeja la mente, sí. y te hace sentir mejor, tío, simplemente, y muchas veces, yo lo que hago es tengo un colega con el que voy a una tienda y ya está, vamos a una tienda que son 25 minutos o 30 minutos andando a ida y 25 o 30 minutos de vuelta. Te compras un zumo o lo que sea, que no es muy bueno para ti, ¿sabes? Los zumitos estos con gas o lo que sea, pero te has dado el paseo, tío, y yo qué sé, te... Vas 30 minutos a la tienda para darte un paseo, te compras un par de rachas, pero esos 30 minutos no te han quitado nadie. Esos 30 minutos, te ves con el camello por ahí, te compras un poco de todo, pero los 30 minutos los tienes. Sí, 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 good point. Pero sí, yo creo que por fin también se le está dando más reconocimiento a la salud mental, yo creo, o sea, los paseos y todo eso. ¿Cuáles son las metas más comunes, Daniel? Pues es difícil decirlo, la verdad, porque... Porque no lo tenemos. Es muy difícil decirlo, porque he mirado como 6 o 7 websites en diferentes idiomas y de diferentes países y tal, y es una locura porque cada una me ha dado me ha dado órdenes diferentes, pero tengo que decir que ha habido un patrón, en plan, un patrón que siempre se ha repetido y es básicamente las 3 o 4 primeras han sido de... Bueno, las 3 primeramientos han sido de perder peso, comer más saludable y hacer más ejercicio. Luego, la 4 o la 5 ha sido dejar de fumar, conseguir trabajo, etc. La 6 y la 7 han sido tema de finanzas, en plan, de ahorrar más o cosas así. Luego ha ido cosas de aprender algo nuevo, pasar tiempo con la familia, organizarse y luego pues un poco más secundarias, en plan, viajar más, dormir más, mejorar relaciones personales, beber menos y usar menos el smartphone. Usar menos. Y haciendo una especie de media, el ranking ha sido 10, ser más organizado, 9, pasar más tiempo con la familia. Vamos a hablar un poco de ellas, ¿no? En plan, con cuaca. Y si alguna vez te la has puesto también. Sí, Vale. Vamos a empezar con la 15 realmente. Con la 15, sí, sí. Usar menos el smartphone. Esta nunca me la he puesto, pero lo he pensado muchas veces porque ahora el iPhone lo que te hace, lleva ya creo un tiempo haciéndolo, te dice cada semana cuánto lo has usado. Y es en plan, no es algo que diga voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero cada vez que pasa una semana y me dice, ¿has usado el móvil 9% menos o 10% menos? Me pone un poco feliz, ¿sabes? En plan, ah bueno, no lo he tenido que usar tanto, no sé qué. Pero a la vez, en plan, tampoco hay mucho que hacer, tío, si no estoy usando el móvil pues muchas veces estaría mirando las paredes. Otras veces sí que habría cosas que podría hacer, ¿sabes? Pero... Yo personalmente la verdad es que nunca lo he puesto porque es que lo que es el móvil nunca, en plan, lo uso muy poco. Cuando iba al instituto y tal, lo estaba usando siempre de media, una hora al día, de screen time, no es lo mismo, porque a ver, sí, screen time, en plan, tiempo que está con el móvil porque yo lo... De música no cuento, sí, sí. Pero de screen time tenía en torno a una hora al día más o menos que realmente está bien, en mi opinión. La gente tiene bastante más. Yo de media, cuando iba a clases tenía cuatro. Sí, no te sientas mal, la media es entre tres y seis horas, en plan, de jóvenes y tal. La catorce, beber menos. Esto nunca me lo ha puesto, tío, si te soy sincero. He tenido mi época ahí, un verano de estos salvajes, bueno, un año salvaje, tío, pero yo creo que tocaba. Hay 18, 19 añitos y nunca me lo he puesto porque ahora sí, no, no, es que ya no me gusta el estar... intoxicado, tío, no sé cómo decirlo, en plan, ¿tomar una cerveza o dos? Sí, sí me vale, ¿sabes? Pero en plan, el hecho de beber por estar borracho, no... Yo creo que viene natural a veces. Hay gente que obviamente necesita ayuda, tío, no hay nada de malo. Lo mismo beber de vez en cuando a beber, en plan, yo creo que la gente que se pone a beber menos es porque realmente bebe mucho. En plan, yo creo que estamos bastante lejos de estar en ese tal, la verdad. Yo nunca me lo he puesto, tampoco, y tampoco creo que me lo he puesto nunca, a no ser de que poco a poco vaya pillando algún problema. Yo es que generalmente hablando, en mi caso es como que nunca hay alcohol. Si hace poco he tenido una fiesta, por así decirlo, en Discord con unos colegas y hemos dicho vamos a quedar todos en Discord y vamos a jugar a un juego y vamos a beber, ¿sabes? Me bebí tres cervezas y ya está, ¿sabes? En plan, fui, compré tres cervezas y volví porque normalmente no... Hay gente que lo tiene en casa pero no se lo bebe, en plan, pero a mí me sale más en plan si no lo tengo ahí tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que... Como zumo, tío, si no tengo zumo en casa voy a beber menos zumo, que eso sí que es algo que debería de ponerme yo. Zumo y refrescos. El 13 es mejorar relaciones personales. No me lo he puesto pero debería planteármelo. Pero un buen punto para este año, ¿no? Sí, sí, buen punto, buen punto. Nunca lo he pensado. Yo es que soy muy rarito, tío. Yo sí, yo se me lo he puesto creo que un par de años, en plan, los últimos dos años de intentar mejorar relaciones personales con familia y amigos. Habitán se lo ha puesto. Pero en plan de decir, voy a intentar mejorar, no porque esté súper mal, pero en plan de decir, hay algunas cosas que está ahí, ¿sabes? En plan, voy a intentar que esté de puta madre, básicamente. Sí, sí. Y la verdad es que se me lo he puesto y este año seguramente también me lo ponga. En plan, no de main point, no mi súper reto, pero seguramente también me lo ponga. Yo he intentado ser más majo con ellos porque muchas veces, muchas veces es, no es que los antagonice, es que yo paso, en plan, es que son formas diferentes de ver la vida, tío. Es una familia muy tradicional de un pueblo de Rumanía, tío. Es en plan, la familia de los todos y todo eso y es en plan, es importante, obviamente, pero no lo es cien por cien o ciento veinte por ciento absolutamente todo como lo veo yo, en plan, pasar tiempo en familias está guay, pero tampoco vas a pasar las veinticuatro horas con tu familia, tío. Necesitas crecer como persona, tío. Si estás siempre en el mismo bucle, no vas a crecer como persona. Si estás siempre con las mismas personas, vas a ser básicamente la misma persona cuando tienes veinte a treinta años, o sea, y ya está. Hablando de crecer como persona, también la he visto secundariamente, no la he puesto en este top porque no, solamente la he visto en un par de listas, pero también la he visto por ahí. La número doce es dormir más. Dormir más. Sí, es muy, es, es, uff, uff, sí, sí, sobre todo cuando trabajaba, iba a clases, había noches, o sea, me pasaba en plan mucho tiempo que dormía literal seis horas al día, que tampoco es muy poco, ¿sabes? Pero en plan, no estoy yo, no estaba yo al cien por cien y luego pues había fines de semana una vez cada dos semanas que no tenía ni curro ni clases y dormía ahí trece horas seguidas que tampoco es sano, en plan, dormir más barra dormir menos diría yo esto, ¿no? Sí, 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 no, sí, no, 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 no es, yo me he grabado muchos vídeos de gente que han estudiado muchas cosas del sueño y son en plan, trabajan de eso y han dicho que no, ni es worth it, en plan, no recuperas el sueño perdido de otros días, ni vas a estar mejor por haber dormido más de ocho horas, en plan, no, no es un este. Yo es que ahora cuando tengo clases me he acostumbrado, tío, otra vez a dormirme a las dos, tres de la mañana y, o sea, hace unas semanas estaba, yo estaba bien, me iba a dormir a las doce, que yo creo que a las doce una vez que ya eres mayor de edad, yo creo que es una... Depende de cuántas horas, depende de qué hora te despiertes, sí, pero, ojalá, normalmente yo me despierto a las ocho, ocho y media, tío, meterme a la cama a las doce y estar durmiendo ya por la una, genial, pero sí, el planear el cómo duermes, el dormir mejor, es muy importante, tú lo tienes. Sí, este año lo, no me lo puse de, nunca lo he puesto de este año nuevo, ha sido más bien temporadas en las que duermes menos y te das cuenta de, bro, necesito dormir más. A mí me pasó esto en los primeros dos, tres, cuatro meses del año, de este año, luego dormí muchísimo, la verdad, pero los primeros tres, cuatro meses del año, hasta abrir más o menos, dormía muy, 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 muy poco, dormía fatal, nunca dormí tan mal en mi vida, o sea, había semanas, muchas semanas consecutivas que la noche del domingo al lunes, por ejemplo, no dormía, luego del lunes al martes dormía por la tarde, bueno, terrible, la verdad es que terrible, pero bueno, gracias a Dios ya lo tengo solucionado, más o menos, yo no sé si podría, todos los días, entre siete horas y ocho, la verdad, no me quejo, yo no sé si podría hacer lo que hacíamos hace tiempo, que era no dormir una noche entera y el día siguiente, aunque no estés tan enérgico a hacer cosas, tío, yo lo puedo hacer, pero no me gusta, ahí es donde se nota que pesan ya los años poco a poco, ¿sabes? Sí, ¿no? Ya no estamos tan entrenados. Ya no, que con catorce años, tío, dormíamos una mierda, tío, dormíamos, en verano dormíamos nada, tío, y jugábamos por la noche de esta tarde, dormíamos de por la mañana unas cuantas, cinco horillas, y luego salíamos a jugar al fútbol. O sea, pues chavales, cabrón, pero bueno, ahora ya no. No, ahora ya estamos menos entrenados, la verdad, pero eso, eso es hacerse, realmente eso es hacerse, si tienes una vida de dormir cinco horas, es flexible, sí, y yo ahora, por ejemplo, cada vez que duermo seis horas, me despierto reventado, y ya os digo que en enero, febrero de este año, de este año, lo normal era que dormiese cuatro horas, y a ver, por la mañana tenía un poco de sueño y tal, pero la verdad es que no estaba todo el día reventado como hemos pasado ahora, así que es como comer, es flexible, el estómago, y lo mismo es el cerebro. La número diez es ser más organizados. ¿Es la once? ¿La once? Viajar más. Viajar más, sí, que la he borrado sin querer. Ah, la he borrado. Sí, bueno. A mí, a mí es que viajar más nunca me ha interesado. Vale, pues yo la once, viajar más, me la puse, me la puse este año, en plan 2020, lo cual no, ¿cómo se dice? ¿No ha envejecido muy bien? No, 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 porque... Ponte tú ahora a viajar, ponte ahora a viajar. este año, este año no me lo voy a poner porque no voy a, en plan, no tengo planeado viajar en 2021, a no ser que la cuarentena tal, y vaya a lo mejor de vacaciones este verano a Italia o lo que sea. O quedemos en Amsterdam una semana. Claro, 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 claro. Bueno, a lo mejor me lo pongo, la verdad, pero... con asterisco, por si sale. Sí, sí, por si mi situación me lo permite, y por si la cuarentena me lo permite, y por si se dan las circunstancias, pues estaré más que encantado. Sí. Y si puedo, en plan, si tengo dinero y tiempo para viajar, voy a viajar. Sí. Porque me gusta bastante. Y este año no he viajado nada, este año he solamente ido a España, y ya está, y ya estoy aquí otra vez en Suecia, y sin más. Yo nunca he sido una de mis prioridades, porque creo que es por la forma en la que he crecido, tío, que siempre he estado un poco por todos lados, y busco un poco de estabilidad. Que no está guay, que está guay ir de vez en cuando a algún sitio, pero no es en plan algo que, si pasa, en plan, yo nunca lo voy a planear. Esa es la cosa como son. Si sale el plan y me convence, pues, mira, dale. Entendible. La 10, ser más organizados. Sí, yo creo que, yo creo que esto, más que un propósito en sí, es algo que siempre me digo a mí mismo. Que ahora mismo, he empezado, lo que sí he empezado a hacer es, no sé dónde lo he leído, que en plan, lo primero que tienes que hacer nada más levantarte, es hacerte la cama. Que no está muy bien hecha, pero está hecha. Que es algo que yo no hacía, no he hecho nunca hasta la cuarentena, que a mí me daba igual, tío, en plan, si me voy a meter otra vez, es mi habitación, nadie lo va a ver. En plan, era mi punto de vista. y ahora es en plan, en plan, en plan, en plan, la primera task que vas a hacer, el primer accomplishment que vas a hacer en el día, es hacerte la cama, y es lo que he empezado a hacer, y, subconscientemente, pues, me ha ayudado, creo, y ahora ya es todos los días. Yo creo que eso es más tema manía, la verdad. Yo he tenido mi época de hacerme la cama, ahora, está hecha, más o menos, no está perfecta, también hay que decir que, es muy fácil de hacerla, no era como en España, que tenía que estar media hora haciéndola, por las sábanas, la manta, el redondo, esto es básicamente tal, esto es hacer así, y ya está. sí, básicamente, lo hago, no queda perfecto, pero lo hago, y sin más, pero, para mí, ese primer step del día, siempre es ducharme, en plan, lo primero que hago, siempre, 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 y si no lo hago, lo noto mucho, es ducharme, o sea, voy a la ducha, y luego ya, voy a coger la ropa, en plan, luego ya salgo del baño, y cojo la ropa, digo, hombre, buen día, hago la cama, desayuno, pero lo primero, ducharme, el primer minuto, ya estoy la ducha. Yo es que soy muy gamer, para eso, ahora, antes, si no hay luna llena, si no hay luna llena, no, es que cuando, otra vez, con lo mismo, pero en plan, cuando estudiaba y trabajaba, pues me duchaba todos los días, porque todos los días estaba afuera, y a veces que tocaba dos veces, incluso ducharse, tío, porque las circunstancias, te duchas por la mañana antes de ir a currar, y una vez que vienes de currar, porque estás todo sudado. Yo es que pillé la manía hace dos años, y tengo, es que es muy importante, para despejarme un poco, la cara, para, no sé, es una, es impresionante, es como para buena gente, los masajes y tal, para mí es una, si no lo hago, lo noto mucho, no sé. Sí, sí, yo es algo que, a ver, tampoco es que no me duche, una vez cada dos días, o a veces, dos días, en plan, en una semana, a lo mejor mucho, cuatro o cinco veces, sabes, pero tampoco hago nada, estoy aquí, aquí hace frío, no es que voy a sudar, pero, siempre que, después de hacer ejercicio, que, cuando toca ejercicio, después de eso sí, he empezado a sudar, tío, pero muchísimo haciendo ejercicio, al principio no, decía, no sudo, tío, esto no, no cuesta nada, pero ha empezado a costar, y pues obviamente, te tienes que huyar, tío, no vas a apestar, y si toca salir a algún sitio, o incluso hacer la compra, no me gusta salir así, pero si estoy en casa, me la suda, tío, soy un guarro. Para gustos, yo lo sé, ahora no tienes movidas. Nueve, pasar más tiempo con familia y amigos, esto realmente es muy parecido, la de las relaciones personales, sí, sí, a lo mejor, no igual, pero, a lo mejor la de familia, pero lo de amigos, yo creo que paso bastante tiempo con, como tengo diferentes grupos de amistades, yo creo que estoy ahora, más o menos, planeándolo bien, eh, la verdad, paso más tiempo que vosotros, muchas veces que, esta cuarentena, hemos empezado muy fuerte todos, luego como que me he ido, y ahora como que he vuelto un poco, tío, no sé, y, estoy un poco en todos los bandos, pero, bueno, las amistades, las amistades son importantes, tío, mantenerlas, sobre todo, si son buenas, si son tóxicas, a tomar por culo, pues yo esta me la puse, el año pasado, la verdad, y, y la he hecho, y también voy a decir, que es de las, que mejor he cumplido, digamos, porque al principio, antes de la cuarentena, quedaba muchísimo, muchísimo, he salido muchísimo, con amigos y tal, y luego durante la cuarentena, bueno, cuarentena, es que aquí en suerte no ha habido cuarentena, entonces me siento un poco hipócrita, al decir cuarentena, cuando no ha habido, nada parecido a una cuarentena, pero bueno, he estado quedando, desde que, empecé todo el tema y tal, siempre por lo menos una vez a la semana, o cuando no, rara vez, una cada dos semanas, con mi grupo de amigos, que siempre era, yo y otro amigo, o yo y otros dos amigos, y luego por ejemplo, también quedo con más gente, en plan de aquí, que conozco, con, por ejemplo, ayer fui con un amigo a jugar al ajedrez, o, o, hace dos semanas, o tres fui a España, y conocí a estos, y justo la semana de antes, conocí a otro grupo de gente, que desde entonces ya queda un par de veces, que son la hostia, y me lo paso muy bien, así que tengo que decir que, en comparación con años anteriores, check, sí, vale, disfrutar más de la vida, no la he planteado, pero en plan, lo he pensado, es como la de ser más organizado, no, no la he dicho, este año sí, pero es en plan, algo que, que viene recurrente, para mí por lo menos, y, apreciar, apreciar los momentos, es en plan, saber que estás en los, o, o qué tiempos aquellos, saber que, eso es lo que está pasando ahora, en lugar de, pase el tiempo, y piensas, oh, qué tiempos aquellos, en plan, esto por ejemplo, ahora mismo, tú y yo haciendo los podcasts, disfrutarlo de ello, ahora, no, el año que viene, a lo mejor paramos o lo que sea, y digamos, tío, ¿te acuerdas de lo bien que nos lo pasamos, no sé qué? y pensar, quedas así con un poco las ganas, pues no, lo disfrutas y ya está, que es algo que, debería de hacer un poco más yo, en plan, disfrutar un poco más de las cosas, cuando pasan. Yo este, nunca lo he puesto, pero, pensándolo bien, mi única prioridad, en plan, quiero decir, tengo otros objetivos, que son como, construyen este, o sea, por ejemplo, yo tengo el propósito de mudarme, tengo el propósito de, empezar a estudiar algo que realmente me guste, o trabajar en algo que me mole, o hacer cosas en plan que me gusten, o por ejemplo, aprender cosas nuevas, o hacer un deporte nuevo, realmente, todo esto, ¿cómo se dice? Construye este propósito, así que realmente, me podría poner este propósito, y ya lo debemos serían secundarios, así que, nunca lo he puesto tal cual, pero, una vez que disfrutes un poco más de la vida, como que, te lo tomas todo un poco mejor, como que todo es un poco más fácil, por así decirlo, que, se nota cuando, cuando estás feliz, y cuando, cuando estás triste, tío, un día, puede pasar las mismas cosas, literalmente, pero un día que estás feliz, tío, te lo tomas con, te lo tomas con risa, es todo, es todo acerca de la actitud, sí, sí, y es como, como mi incidente de ayer, me llega a pillar en un día malo, y, y a saber, sabes, pero, me ha pillado en un día bueno, tío, me estoy riendo, se lo he contado antes a mi familia, tío, se han descojonado un poco, tío, habrá story time, en algún momento, yo creo, por favor, eso quiero hacerle, quiero escuchar otra vez, esa story, es buenísimo, el 7, aprender algo nuevo, llevo poniéndome, no, no este, o sea, es aprender algo nuevo, pero algo particularmente, desde que, desde que tengo los 17 años, y es que, me importa poquísimo, tío, aunque está ahí, creo que tienes una idea, algo que me importa poquísimo, tío, pero que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, en algún momento, realmente, no sé lo que es, hablamos de ello, ayer, ayer, que es que, si pudiera, si pudiera no tener que usarlo en la vida, lo firmaría, ah, vale, sí, que es, bueno, normal, si no te importa, pues, sí, que es algo en plan que, tengo que hacerlo, tío, pero es que lo sigo, lo sigo pospoyendo, mira, propósito, otro año nuevo, sacarme el carnet, así que, no, es que ahora me gusta el año nuevo, tío, no, no me gusta los propósitos, no, he hecho planeárselos bien, a dárselos bien, yo este, lo tengo puesto, desde que tengo memoria, de hacer propósitos, y es aprender sueco, y realmente, ahora estoy aprendiendo sueco, he estado estudiando en inglés, entonces, aprender sueco, no ha sido algo que, me, me, con la prisa, porque todo el mundo, hablamos en inglés, entonces tal, pero ahora que ya he terminado, pues, pues sí, realmente sí que, me gustaría aprender full sueco, y ponerme a estudiar, horas y horas y horas diariamente, para perfeccionarme sueco, y poder hablar, flu, fluidamente, y, y sí, y luego también, a veces he tenido, de aprender a tocar la guitarra, aprender a hacer tal, pero bueno, la guitarra, más secundaria que, la guitarra, la guitarra, ahí se queda, yo pensaba que me iba a molar, porque de pequeño, de pequeño siempre tenía esta obsesión, con querer tocar la guitarra, casi lo hago una vez, pero fue justo entre la transición, de, que me fui de casa de mis tíos de Rumanía, fui a España, porque iba, iba a ir a clases ahí, luego vine a España, y como que se me olvidó un poco, porque quería jugar al fútbol de repente, y, se quedó, entre medias, y ahora lo he hecho hace poco, y creo que, se me ha olvidado, y le he perdido el este, si lo llego a hacer de pequeño, a lo mejor me ha gustado más, o a lo mejor no, no se sabe. Yo tengo que decir, que he retomado el ajedrez, lo cual estoy bastante feliz, de, no he aprendido nada nuevo, porque ya sabía jugar bastante bien antes, pero lo he retomado, y estoy seguro. sí. Seis, ahorrar. Muy importante, sí. Especialmente para, para mí, tío, que me cuesta un huevo, son tonterías, en plan, que, el café, de por la mañana, cuando, antes de la cuarentena, obviamente, estoy hablando, pero en plan, llegas antes de ir a clase, pues te compras, es un 20, es un café, luego, no sé qué, dices, me compro esto para comer, en lugar de llevármelo de a casa, son dos pavos, da igual, sabes, y en plan, y luego ya se suma, y al final del día, te has gastado diez pavos en comida, que te voy a hacer costado dos, si te gastas la comida en casa, sabes, sí, sí, y son tonterías, así en plan, soy mucho de, 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 de malcriarme a mí mismo, de, ¿cómo se dice? treat myself, sí, sí, de darme, sí, sí, de ponerme a mí, de ponerme a mí, mis mismas medallitas, mucho ejercicio, puedes comprarte zumo, ¿no? Sabes, en plan, has hecho esto, yo, soy demasiado generoso conmigo mismo, en, a la hora de, sobre todo, lo que más gasto es en comida, gastaba mucho en rupa, yo antes, pero ahora, lo que más, lo que más me gusta es en plan, comer fuera, o zumos, yo también he gastado mucho en comida, el año pasado, la verdad, bueno, en plan, la temporada pasada, la verdad, lo tenía como reto, pero bueno, digamos que no lo he cumplido mucho, porque ahorrar, lo que es ahorrar, bueno, a ver, ya he ahorrado bastante, yo también tenía, porque antes de quedarme sin curro, tío, he podido pagar el alquiler, desde febrero hasta septiembre, con lo que tenía ahorrado, y, a ver, es en plan, oh, ojalá tener esa pasta, no sé qué, porque, eso iba a ser, se me ha quedado el boli, eso iba a ser el dinero para el carnet, pero, igual, tío, yo qué sé, hay gente que está peor, yo, 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 es que es como me tomo el dinero, es en plan, es bueno tenerlo, tío, pero si, en plan, mientras puedas vivir, que me gustaría tener una mansión, con una pista de tenis, sí, en Andorra, en Andorra, en el youtuber, sí, pero que si no pasa, no pasa nada, pues no pasa nada, la cinco es conseguir nuevo trabajo, sí, 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 esta es súper, esta es la más importante que yo creo, o algo, un nuevo trabajo que te guste, tío, si encuentras un trabajo que te guste, yo creo que has triunfado en la vida, da igual, da igual lo que sea, si te gusta, si tú quieres, si tú, sí, sí, que es algo considerado un trabajo normal, yo sé, un, si eres un profesor, y te encanta ser profesor, has triunfado, si estás trabajando en un McDonald's como un manager, y te encanta ese curro, porque la responsabilidad y todo eso, has triunfado en la vida, yo creo que esto, si haces lo que te gusta, lo que de verdad te gusta, da igual lo que sea, yo creo que has triunfado, eh, comparto tu opinión, la verdad, creo que hacer algo que te gusta, es fundamental, sí, para ti, para tu, tu ánimo, tu estado de ánimo, para ti, para otro, obviamente si haces algo que te gusta, se nota, tío, se te nota, y la gente va a querer, va a querer trabajar, tío, dependiendo de lo que sea el trabajo, más tío aún, y, yo creo que esto se nota, especialmente en gente, en curros que la gente, que la gente disfruta de verdad, es cuando la gente se lo pasa mejor, tío, que, obviamente, profesor como ejemplo, no es lo mismo un profesor que realmente quiere hacer de profesora, un profesor que está ahí, porque luego le queda otra, y eso se nota, se nota cuando tienes profesores buenos, y profesores malos, es justamente la profesión más, en la que más se nota ever, pero también hay muchas, en plan, muchas otras también se notan, pero ese como ejemplo es increíble. Yo tenía una profesora, tío, de matemáticas, que se quedaba, una hora de más, después de clase, en plan, esto, sin que la pague el colegio, en plan, que ella, de nueve a cinco, y luego para casa, se quedaba hasta las seis, decía, clases extras, por si necesitáis, yo siempre me quedaba, que era todos los martes, tío, me quedaba, porque, aprenden más, tío, y se notaba que quería que estuviésemos ahí, bueno, pues me quedo, no sé qué, era en plan, todos los martes yo me quedo aquí, y, y, y decía, yo me voy a quedar aquí igualmente, no, no os sintáis culpables, ¿sabes? Yo creo que eso solo lo decía, para que no, para que digamos, bueno, pues ya que se queda, nos quedamos nosotros también, ¿sabes? Porque si, decíamos, si no os quedáis, me voy, ¿sabes? Si nos hubiéramos ido, ya está, ¿sabes? Pero, se nota muchísimo. sí, se nota muchísimo. A mí muchas veces me han hecho como, me acuerdo en química, el primer año que estuve aquí, que estuve en Nogrena, hubo un profesor de química, que hasta que no aprendí el temario, no me dejó en plan, el primer examen lo, lo suspendí porque no me gustaba, no, no me gusta química, es una asignatura que no me gusta nada, y no aprendí, y suspendí. El segundo, también suspendí porque, realmente me estudié algunas partes, a ver si tal, tampoco, y me hizo como cinco semanas, en plan, individualmente, entre sus breaks y tal, cada examen tal. Y se nota en la forma en que te hablan. Y me lo estuvo explicando, sí, 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 pero en plan, muy buena gente, que no lo dijo. No se enfadas y suspendes, o no sé qué es el tío, que hay cada profesor, tío, que suspendía porque no entendía algo, porque aquí me cae cosas que son teoría, pero hay muchas otras cosas que son como, estilo matemáticas, que es en plan, entender la fórmula, entender el por qué. Sí, entender el por qué, y en plan, no, en plan, simplemente, no lo sabía, y me lo volví a explicar después de haber suspendido una o dos veces, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? En plan privadamente, y dije, joder. Yo creo, y si te gusta. Y estudié, y estudié por primera vez, o por segunda vez en mi vida, en plan de, de verdad, de estar como cuatro o cinco horas estudiando después de la explicación. Para no dejarla él mal. Una tarde. Claro, para no decir, joder, tío. Claro, y luego, aprobé en plan con bastante notas y tal. Y ha sido, esa fue la segunda vez en mi vida que estudié, que, digo, me refiero, que realmente estudié. Que realmente estudié. Que realmente estudié. No que me leí el libro para aprobar con un cinco, que realmente estudié. La primera vez que yo estudié fue, en segundo de la ESO, en recuperaciones de historia, no, de ciencias sociales. Que es que no me acuerdo que era, eso era historia y geografía a la vez, un poco, ¿no? Sí, era eso. Y es que me acuerdo que me puse, fue en el allá, allá, segundo, segundo de la ESO, y me lo saqué, tío, porque dije, esto me lo voy a aprobar, me hice notitas, y es donde me di cuenta que, si me pongo notitas, es mucho más fácil hacerme todo en la vida. Voy a decir primero la tres, y luego la uno, la dos y la cuatro, que son muy tal, la podemos hacer juntos. Sí, sí, sí. La tres es dejar de fumar. Sí, sí, yo esto, yo esto, cuando fumaba, me la puse, me la puse dos de los años en los que fumaba, y es una de estas recurrentes, que dices, que lo dices mucho, en plan, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, no sé qué, y al fin y al cabo, dejas de fumar, si quieres dejar de fumar. Yo creo que es tan simple, porque era en plan, si yo decía, voy a dejar de fumar, pero luego me iba a comprar otro paquete, yo no quería dejar de fumar, y yo sabía, yo sabía que iba a ser fácil para mí, porque llevaba, llevaba dos o tres años, o sea, desde los 18, hasta ahora que, en diciembre del año pasado, lo dejé, he fumado dos o tres cigarrillos, entre este año, pero son de estos que, quedas con alguien que, un fumador, y dices, pues mira, no fuméis, pero, sabes, en plan, por las viejas costumbres, pero, yo sabía que lo podía dejar, porque, yo sabía que, yo era más fuerte que eso, porque había semanas, que pasaba sin fumar, porque no podía fumar, tío, y yo estaba bien, o sea, pero, me gustaba la idea de, bueno, me voy a dar una vuelta, y me, me cedo cigarrillo, no sé qué, y luego, como, pues, ya me eché pareja, tío, ella no fuma, y la mayoría de los amigos, que con los que quedaban, no fumaban, sabes, y se en plan, a ver, salimos de fiesta, y estoy yo solo fuera, congelándome, y mientras eso, dentro ahí, pasándose lo de puta madre, pues he dicho, mira, lo voy a dejar, y ya está, y fue una semana de transición, porque tenía un paquete, todavía, me compré un paquete, y es cuando, después de comprarlo, me dije, mira, este es el último, sí, y fue esa semana, que realmente un paquete, me duraría dos días, dos días y medio, me duró el paquete, toda la semana, y me quedaron dos, luego, que esos dos ya me los, esos ya los terminé después, en plan, dejar de fumar en plan, bien, fue ahí, y es en plan, si de verdad quieres, lo vas a hacer, tío, no, a lo mejor te entran, dolores de cabeza, porque el cuerpo está, acostumbrado a la, es lo que me pasó a mí, me venían muchos dolores de cabeza, pero, cada vez que quería fumar, bebía agua, y así es como aprendí a beber mucha agua, y ahora pago entre dos y cuatro litros al día, es mucho cuatro litros, pero en plan, de líquidos, pero en plan, yo qué sé, si luego vas y lo echas todo fuera, pues también, sí, sí, y esa es mi experiencia, concuerdo, pues, yo nunca he fumado, y no tengo este, pero el primero, que es perder peso, dos más ejercicio, cuatro más saludable, y un poco, del rollo de dejar de fumar, yo hace, el año pasado, por ejemplo, este año la verdad es que no, porque en siquiera me lo puso de meta, no he hecho mucho ejercicio este año, he hecho algo de ejercicio, he estado saliendo a correr de vez en cuando y tal, no ha sido el año que más he ejercido he hecho, ni de coña, pero vamos, ni de rejos, y tampoco el que mejor he comido, pero sí, he comido decente, la verdad, sobre todo porque no he comido tantas mierdas como el año pasado, etc., o bueno, el año pasado, pasado, porque el año pasado, tengo que decir que, hablando de lo de dejar de fumar, yo dejé el chocolate, que a mí, el tema de patatas fritas, azúcar y tal, no me gusta nada, solamente me gusta el chocolate, lo único que me gusta de picotear, es chocolate, yo soy de patatas fritas, en 2018, comía bastante chocolate y tal, y en 2019, cuando me puse a hacer ejercicio, la primera, el primer semestre, sobre todo de 2019, hice muchísimo ejercicio, iba siempre, siempre por lo menos, tres días al gimnasio, durante una hora y media, y comía muy bien, y los otros dos días entre calados, siempre salía a andar o a correr, y me acuerdo una vez, que me compré una tableta de chocolate, y dije, vale, este es un bucle, en plan, siempre digo que es la última, y cogí, me la compré, creo que comí como dos onzas, y la tiré, y dije, ya está, en plan, una vez que lo tiras, una vez que lo tiras, sabes que va en serio, porque acabas de desperdiciar dinero, sabes, en plan, sí, y dije, ya está, y lo dejé, y no volví a comer chocolate, no lo sé, en plan, meses, la verdad, y no comía nada de grasas, nada de azúcares, nada, nada, y la verdad que lo hice bastante bien, y ahora este año, pues no lo he hecho tan bien, pero realmente tampoco es que me, no sé, no estaba tan motivado, pero bueno, mientras estoy saludable, pues sin más, la verdad que no estoy full fitness, pero tampoco, tampoco estoy súper mal, así que bueno. Yo esta época de la cuarentena, como he estado todo el rato en casa, pues cocino yo bastante, 50% de la semana, sabes, o que sea, 3-4 veces a la semana, y pues te controlas más lo que comes, y eso, y en mi caso, en general, se come bastante saludable, muchas verduras, proteína, se come bastante, en plan, es, y también cosas hervidas, en plan, que tampoco tantas cosas fritas, tampoco tantos aceites, y pues, porque antes yo comía mal, porque comía mucho fuera, que es lo que me gusta a mí hacer mucho, tío, que es, a mí, la comida fast food, en plan, un Subway, un McDonald's, un Burger King, o un kebab, tío, es que a mí eso me encanta, tío, ahora no, porque no tengo el sabor, porque acabas de pasar el virus, todavía no me ha vuelto el sabor, pero, ahora me da igual lo que como, tío, o sea, podría comer pasta todos los días, literal, pero, como me gusta, a mí eso mucho, pues ahora como, casi, muchas cosas están cerradas, y no puedes salir, pues, como que, digo, es que a mí, me mola la experiencia, tío, te vas al McDonald's, te sientas con tus colegas, te ríes, y ya está, ¿sabes? y ya está, el comer fast food en casa, tío, como, tampoco es tanto para mí, es más, la experiencia, vas con alguien y comes fuera, sí, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual, yo, por ejemplo, no, nunca en mi vida he pedido comida para comer solo, lo primero porque, yo alguna vez, no puedo, lo primero porque no puedo, porque nadie me lo trae, y, de la ciudad, ¿no? lo segundo porque me pasa como a ti, en plan, a mí lo que me gusta, muchas veces, bueno, muchas veces no, coño, una vez a la semana voy a comer con un colega, y siempre comemos en el mismo sitio, bueno, siempre no, pero el 90% de las veces comemos en el mismo sitio, que es en plan, que tiene un poco de todo, un poco de fútbol libre, y sushi, y nos gustan los dos mucho el sushi, y vamos, siempre comemos sushi, y yo nunca, me gusta como 9 euros, o algo así, y yo no me gastaría 9 euros para que nos trajeran a mí, pero me gusta, porque siempre es en plan, una vez con él, o con ellos dos, voy, y tenemos la costumbre este, ¿sabes? de hablar de nuestra vida de mierda, y comer sushi que nos encanta, y tal, y me pasa igual con el McDonald's, yo nunca voy al McDonald's solo, nunca he ido al McDonald's solo, pero siempre veo con una pava que le encanta el McDonald's, pues voy al McDonald's, y me gusta la comida, tal, y sin más, pero no es algo que sabes. Yo, yo es algo que hacemos mucho yo, con los colores de mi clase, que era en plan, después de clase, íbamos al McDonald's, durante el primer, durante un año y medio, íbamos al McDonald's, y luego una vez que teníamos todos ya 18 años, dijimos, oye, ¿y si vamos al bar, este bar restaurante? Es como una cadena, de bar restaurante, que llegas ahí, te lo pides todo por el móvil, y te lo traen a... No clareas. No, se llama Weatherspoons, y es la polla, es comida, es bastante barato, en plan, es comida de esta que no muy sana, pero tienen pizzas, tienen un poco de todo, o sea, tienen sopas, tienen pizzas, tienen paninis, y pues te lo traen todo ahí, y tienen también alcohol. Y pues, siempre quedamos, durante ese año y medio, después de cada clase, tres veces a la semana, al McDonald's, eso no era muy bueno. Luego fuimos a estos trocitos, que un poco más sano es, porque tiene más verdurita, no sé qué, pero en plan, sigue siendo comida precocinada, y siempre íbamos, tío, y antes de salir de fiesta, pues, teníamos nuestra costumbre de... Yo soy mucho de costumbres, tío, terminamos la clase, nos vamos al Spoons, ¿sabes? Antes de salir de fiesta, vamos al bar este brasileño, que a mí me encantaba, tío, y sobre todo, sobre todo a Alan, que le ponían reggaetón, tío, no tiene ni idea de lo que... Como ejemplo, este tío, solo escucha canciones de los 60, 70, Billy Joel, Elvis Presley, cosas de estas, y reggaetón. No, no lo entiendo, tío, pero bueno, no lo entiendo. Yo soy él. No tiene sentido. Y pues, soy mucho de costumbres, si nos habíamos acostumbrado a ir aquí antes de salir de fiesta, pues vamos aquí antes de salir de fiesta. Escuchamos despacito antes de salir, pues escuchamos despacito antes de salir siempre. Y las cosas como son, yo no hago las reglas. Yo no hago las reglas, pero me gustan. Pero me gustan. Tampoco me quejo. Sí, sí, sí. Hemos llegado ya al final de las metas más comunes, ¿no? Sí, ya hemos hecho todo, básicamente. ¿Cuántas crees que vas a conseguir este año? A ver, a ver, bueno, algunas de las metas que me he puesto, que me las acabo de inventar ahora mismo, me he escrito correr antes, cuando estábamos hablando de esto. Quiero empezar a correr, pero ahora tengo la excusa de que hace mucho frío y siempre está lloviendo. Y yo como me pongo malo muy rápido. Empiezas bien. Sí, sí, sí. Si es que me pongo... En tres días estamos en 2021 y ya estás poniendo esa excusa. No, pero en plan, esto es para largo plazo, esto es en plan a partir de febrero, marzo, que es cuando ya deja de llover aquí tanto y de nevar, que tampoco lo quiero pasar muy muy mal, ¿sabes? Cuando ya vuelve el calorcito y quiero empezar a correr porque mi stamina, tío, mi resistencia es muy pequeña para hacer ejercicios en casa, que es levantar una mochila pesada, ponerte a hacer flexiones, y de esto, pues suficiente, ¿sabes? Pero en plan, yo no creo que puedo correr 15 minutos o 10 minutos porque tengo una vida muy estática, tío, ¿sabes? Con lo cual... Sí, 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 sí. Correr es algo muy importante. Hacer más cosas que me gustan, tío, porque hay muchas cosas que me gustan que me da pérdida hacer. Ejemplo, YouTube, que ahora lo he vuelto a hacer, pero en plan, muchas veces, cosas que me gustan, que es en plan, leer un cómic, hace que no, mucho tiempo, pero a mí me encanta. Si un día me desperté y voy a leer el cómic, o lo que me cuesta, me cuesta, lo que me ha pasado con ejercicio, me costaba hacer ejercicio, pero si lo hacía, me gustaba. Me cuesta llegar a YouTube, pero una vez que lo hago, me gusta, ¿sabes? En plan, hacer más cosas que de las que me gustan, de las que disfruto. Eso también pasa, tranquilo. De que hay cosas que me gustan, pero me da pérdida empezar y por eso no... Claro. Ver más películas y comer más sano, yo creo. Beber más agua, menos zumo. Pero con el zumo voy bien, yo creo. Bueno. ¿Y lo tuyo? Pues, no sé, a mí es que me ha gustado mucho la 8 de ente, la de disfrutar más de la vida. Sí, esa es muy bonita, tío. Luego tengo muchos subs, en plan, me gustaría move out, estoy también con el carnet, me gustaría hacer una versión. Sí, me voy a sacar casi seguro, porque soy un máquina. Eso, claro. estudiar algo que me gusta o hacer algo en general que me gusta, como me pita. Y... Y ya está. Y luego, pues, estar del cine en cuanto al mundo, no mejorar, pero en plan, simplemente mantenerlo en lo que estoy bien y si hay algo que estoy un poco mal o tal, pues... Hablar las cosas también. Hablar las cosas, yo creo que es algo bueno para mí, en plan, no... Si te molesta algo, dilo, tío, porque ya somos adultos. O sea, en plan, que muchas veces hay gente que actúa como niños aún, en plan, es que me ha molestado esto y no te voy a hablar, no sé qué, hablar las cosas, que eso es muy importante, yo creo. Sí. ¿Algo más que añadir? No, yo creo que ya estoy completo. Yo creo que hemos llegado ya por el final también. Pues nada, chicos, si habéis llegado hasta aquí, espero que tengáis un feliz año nuevo y nos veremos en el... ¿Sí? Bueno, iba a decir feliz navidad y próspero año nuevo, pero se me había olvidado que ya había pasado navidad. La verdad, ya ha pasado. Feliz año nuevo, que os lo paséis bien, que sacáis los propósitos que queráis y que disfrutéis más de la vida, ¿no?